Muy bien, ya hicimos el hexágono central de nuestra carpeta, ahora vamos a hacer, para hacer estas coronitas que llevan en cada punta, vamos a necesitar para cada una 3 rombos, 3 rombos así, de esta forma, les voy a indicar como se hace 1 y ustedes hacen los demás, que si vamos a meter 6 perlas, estamos trabajando con perlas rojas, número 6, 6 perlas, 4, 5, 5, 6, la llevamos hasta el final de nuestro nailo y ahí anudamos, hacemos unos 3 o 4 nudos que nos queden fuertes, para asegurar de que no se nos vaya a soltar, reforzamos nuestra florecita, cortamos el nailo, que es de donde hicimos el nudo, aquí metemos, tenemos 6 en esta, en una de las perlas, vamos a meter 5 perlas para formar otra florecita de 6, 5 perlas, del lado contrario donde la metimos, metemos la aguja y reforzamos, 2, ahora pasamos por aquí, por estas 2, y aquí vamos a hacer la nueva florecita, vamos a coger estas 2, metemos 4 más estas 2, 1, 2, 3, y 4, cogemos las 2, más las 4 que acabamos de meter, metemos, y sacamos nuevamente acá, tenemos 3 y 3, bien, sacamos aquí, y cogemos estas 2, y metemos 4, para armar la otra florecita, 2, reforzamos, ahora vamos a llevar nuestro nilo por todo esto, para sacar la aguja aquí, en esta parte, vamos a prestar mucha atención, metemos una perla roja, y metemos 3 perlas verdes, una roja, y 3 verdes, ahora para devolvernos, las metimos de este lado, para devolvernos, metemos nuevamente por la perla roja solamente, nos devolvemos por la roja, y cogemos del lado contrario donde metimos la aguja primero, apretamos, y mira, reforzamos para que no nos quede tan flojo, quieto, que no nos quede tan, espere un poco más allá, y ahí vamos a pegar a esta palma, mira un poco más allá, vamos al ponerle un poco más allá, que no nos quede tan boxe, y ahora vamos a asegurar nuestro rombito para asegurarlo hacemos lo mismo como hicimos con el rombo metemos la aguja y hacemos una lazadita y ajustamos fuerte nos vamos hacia abajo tratamos de que el nylon no se nos enrede damos la vuelta hacemos otra lazadita y podemos hacer dos para que nos quede fuerte y ahora llevamos y cortamos el nylon y así está asegurada así vamos a hacer a ver vamos a hacer para las 6 coronas las 6 coronas que llevan de 3 serían 6, 12, 18 vamos a hacer 18 vamos a hacer 18 rombitos así que después los vamos a ubicar de esta forma para hacer nuestras coronitas muy bien ya tenemos los 3 rombitos hechos ahora vamos a hacer una florecita de 6 la aseguramos ya yo la tengo aquí asegurada y vamos a organizar la estrella del lado donde nos sale el nylon vamos a meter una perla roja cogemos uno de los rombos y lo metemos del lado derecho la perla lo metimos del lado derecho ahora aquí vamos a meter una perla verde y cogemos el otro rombo del lado izquierdo y vamos a meterlo así volvemos a meter una perla de color rojo aquí si nos damos cuenta estamos formando una florecita de 6 4 rojas 2 verdes vamos a reforzarlo para que nos quede bien ajustadita vamos a meter y vamos a meter y vamos a meter le damos doble pasada nos va quedando la florecita cogemos la siguiente perla verde metemos una roja y cogemos el rombito cogemos la perla que tenemos del lado izquierdo metemos hacia la izquierda aquí no hace falta la perla de color verde nos damos cuenta y ahí se va formando la otra florecita con dos rojas de cada lado y las dos verdes una arriba y una abajo la reforzamos y ahí se va formando la perla de color verde nos va a quedar ahora subimos por estos cuatro dejamos el último no lo tocamos y aquí vamos a colocar otra perla verde para que aromar la florecita de 6 y y y y y y y vamos reforzando si se nos dificulta pasar la aguja por varias vamos cogiendo perla por perla para así reforzar y que el trabajo nos quede firme recuerden que debe de quedarle bien apretadito ahorita vamos a continuar con esto que si vamos a pasar el nylon hacia el otro lado pasamos por aquí pasamos por aquí para dar la vuelta el círculo que nos va a quedar la otra florecita por el mantojo hacia arriba y metemos una perla verde vamos por estas dos dejamos la última recuerde que las florecitas nos deben de quedar de 6 y y y y y ahora nos falta hacer las partes de esquiva vamos a coger hacia acá hacia la derecha cogemos esta perla verde y metemos dos rojas y una verde porque aquí tenemos una verde dos rojas entonces metemos más de acá dos rojas una verde dos rojas una verde muy bien dos rojas una verde cogemos las dos rojas y la verde del círculo central reforzamos así nos va quedando las perlas van a quedar todas aquí en el centro vamos a subir cogemos las dos rojas dejamos la última y ahora metemos una verde y dos rojos y ahora metemos los rojas y nos falta este lado que vamos a hacer el mismo proceso cogemos las dos rojas siguiente aquí metemos una verde y dos hojas cogemos la verde del círculo las dos rojas y las tres que vamos a meter bien como nos va quedando vamos a coger las dos rojas últimas metemos una verde y dos rojas cogemos esta verde y reforzamos aquí en esta última que reforzamos vamos a hacerle un nudo para que no se nos suelte o se nos corra aprieta muy fuerte aquí la sacamos la pasamos por todas las de abajo la excepción de la última sacamos aquí dejamos esta última libre ok y le dejamos el nylon largo así con el nylon vamos a trabajar las seis coronitas que nos queden así con el nylon antes del último antes del último seis para entonces armar nuestro nuestra carpeta que nos viene quedando así aquí ya la estamos viendo figura muy bien ya tenemos el hexágono hecho ya tenemos las coronitas listas que si vamos a hacer el último proceso para hacer este proceso vamos a dejar tres perlas de cada lado tres perlas del lado izquierdo y tres perlas del lado derecho que si en este de aquí del centro es donde vamos a trabajar como vemos el nylon lo tengo ubicado en la segunda perla de la coronita que si vamos a meter una perla roja dejamos las tres perlas principales acá primeras y cogemos dos en el hexágono metemos otra perla roja y cogemos en la segunda en la coronita y formamos florecita de seis le damos vuelta para ajustarla nos vamos por la perla que metimos aquí en el centro subimos cogemos las dos perlas siguientes metemos una roja y damos nuevamente la vuelta y formamos la otra la ajustamos cogemos las otras dos perlas metemos una roja cogemos las dos de arriba una verde y una roja este proceso lo vamos a hacer en las otras cinco esquinas ahora nos vamos a las últimas dos cogemos una perla y ya sabemos que quedan tres de ese lado que si cogemos estas dos ajustamos bien ajustamos podemos meter la aguja bien distancia para acá o para acá para el otro lado yo lo voy a hacer para acá arriba aquí voy a hacer un nudo un poquito para asegurar un poco la puntada para que después el nylon no se nos vaya a soltar continuo y aquí corto bueno allí ya pegamos una igual vamos este mismo proceso que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado de este de este de este y tendríamos nuestra carpeta terminada porque esto es un proceso ya repetitivo aquí tenemos nuestra carpeta miren que linda con todos sus seis lados iguales iguales